Bien, buenas tardes. Bienvenidos a Miniaturas Estadio Wargame, a toda la comunidad de jugadores de juegos Red Roll y Wargames de Latinoamérica. Juegos de mesa y todo lo que tiene que ver con ellos. Vamos a mostrar un pequeño tutorial que han estado pidiendo varias personas a través de nuestras cuentas, de nuestras redes, por algunas publicaciones que recientemente hemos tenido, entonces se han visto interesados en algunos accesorios, en este caso estos pequeños barriles que sirven para ambientar partidas de Roll, RPG, se ven muy bonitos sobre las mesas, Wargames y afines. Vamos a tratar de hacer este tutorial lo más rápido y también lo más fácil de seguir para que puedan realizarlos ustedes mismos en casa. Y bueno, apoyando nuestro video, evidentemente nos vemos entusiasmados a hacer unos nuevos tutoriales de cualquier cosa que nos puedan pedir a través de la red. Bien, al final del video voy a dejar un pequeño plano, donde se muestra el tamaño exacto de ellos, ok? Y bueno, ya el color y los detalles extras que quiera colocarle cada quien van a gusto de cada uno de ustedes, pues de sus capacidades. Bueno, el material base para esto es madera de balsa, no sé si la conocen, una madera extra liviana, muy suave, se puede conseguir aún en muchas de nuestras tiendas, por lo menos acá en Venezuela, y me imagino que en cualquier país de Latinoamérica con mucho más facilidad, no? Esta es una madera de balsa, ya viene de un metro de largo, y evidentemente bueno, la cortaremos al tamaño que necesiten. Bien, para empezar, el tamaño estándar de estos barriles según escala. Estos son a escala 28 milímetros, que es 1.56 exactamente, esto representa una altura de un metro aproximadamente para, en relación a un ser humano promedio o normal, ok? Para esto vamos a utilizar una medida de 1 centímetro, 1 centímetro punto 8 milímetros, perdón, 1 centímetro punto 8, casi 2 centímetros, ok? 1 centímetro punto 8 de altura, bien? Y el ancho es de 1.3 o 1 centímetro o 13 milímetros, este es el ancho, ok? Evidentemente, lo vamos a marcar en la madera, ok? Se va a marcar en la madera, los 1.8, y ustedes lo van a cortar con el método que mejor prefieran, un exacto, un cúter, una segueta de pelo, si disponen de ella, ok? Que tiene una sierra muy, muy fina, conocida anteriormente como segueta de pelo, no sé cómo la llamarán ustedes, y bueno, ejecutar ese, ese corte lo más preciso posible, que no quede con desvíos, con nada, ok? Bueno, bien, después de que tengan esto ya cortado en esta madera, ok? Debería verse así, ya yo lo tengo previamente cortado, ok? Debería verse como un pequeño cilindro de, repito, 1.8 de alto, ok? Por 1.3, estamos hablando de milímetros, 18 milímetros por 13 milímetros de ancho, bien? Después de que esta pieza tenga esta forma, van a sujetar una lija, ok? De un grano no tan grueso, pero tampoco tan fino, una lija promedio de unos 180, 220 de grano de espesor, y se le va a hacer un lijado muy suave para matar el borde del cilindro, ok? Ese lijado, bueno, tiene que ser con conciencia por varias razones, no queremos ni que la pieza sea o vale mucho, ni tampoco que se redondee mucho. ¿Por qué? Porque ya perdería la forma, perdería la forma de barril que es lo que estamos buscando. Entonces, se lija solo un poco, con un poco de conciencia. Este material es muy noble, así que hay que hacerlo con mucho cuidado, mucha delicadeza, porque realmente se desbasta muy, muy rápido, no queremos que pierda la forma, bien? Vean aproximadamente que se lija, si pueden apreciarlo allí, un aproximado de unos 4 milímetros de la orilla, hacia abajo, hacia adentro del cilindro, 4 milímetros por toda la circunferencia. Igual se va a hacer del otro lado. Ok. Es muy fácil de lijar, es de verdad bastante sencillo porque, como les dije, el material es bastante noble y se deja manipular de una manera muy, muy espectacular, verdaderamente. Yo no tiendo a hacer muchos accesorios con madera de balsa, a menos de que sean estructuras y ese tipo de cosas, pues la madera de balsa tiene la particularidad, ella tiene la beta de la madera, ¿no? Característica. Entonces, cuando uno trata de hacer algún accesorio precisamente un poco más, este, de un material un poco más firme, evidentemente al pintarlo siempre va a sobresalir la beta y evidentemente siempre va a aparecer madera. Entonces, lo uso dependiendo de la necesidad. En este caso, como son barriles de madera, evidentemente se puede usar. Bien. Luego, toman una lija un poco más fina, ya veo un grano bastante grueso, esto es una 320, ¿ok? Y lo que queremos es matar un poco la aspereza o los poros o los vellos que deja la madera al ser lijado. Entonces, bueno, con esto se termina de pulir, no tan duro también nuevamente para no redondear mucho, ¿ok? Se termina de pulir, prácticamente queda selladita. ¿Por qué? Porque ella rápidamente alisa bastante el material por el grano tan fino de la lija. El alisado va a ser igual en el mismo sitio donde ya se había lijado previamente. Bien. Esto es lo que obtenemos. Si pueden apreciarlo bien allí, un cilindro ya con la forma básica del barril. Y allí podemos continuar. Viene la siguiente fase. Bien. Luego, con un pequeño buril, no sé cómo le llaman a ustedes, el nombre se lo da acá a quien como lo conozca o como sea, con esta punta que ven acá, semi redondeada, ovalada, vamos a tallar lo que son las vetas de madera que pueden ver ustedes a través de la pintura, que es la característica de los tablones de los barriles de madera, ¿ok? Esas vetas se hacen de la siguiente manera. Yo empiezo haciendo una, buscando la dirección exacta de donde va la beta original de la madera, ¿ok? En este caso la tengo hacia abajo, no sé si pueden apreciarla, ¿ok? Como está hacia abajo, hago una primera central, una primera línea muy suave, con mucho cuidado de no deformar la madera. Luego divido las mitades que quedan en dos, ¿ok? Dos espacios iguales. Lo mismo hago por el otro lado, teniendo en cuenta la situación en donde está o donde este punto. Y trazo la misma, ¿para qué? Para tener una concordancia con el otro lado. Vuelvo a repetirles, la madera de balsa es un material que se talla, se lija, se maneja muy muy fácil, entonces evidentemente se puede hacer un trabajo bastante llevadero. Bien, ahí tienen las principales. Ok, luego de estas trato de unir la de arriba con la de abajo, de manera de empezar a hacer la beta de los laterales. Trazo los dos lados, es una forma de guiarme, ¿para qué? Para que me queden espacios iguales en el resto de la madera. Y luego, de los listones, perdón, empiezo a hacerlos cada dos milímetros. Yo lo hago ya por cálculo, precisamente por la experiencia que se tiene tantos años realizando esto, pero si quieren ustedes pueden poner una regla y medirlo, ¿ok? Y trazarlo cada dos milímetros, hacen una línea y evidentemente por allí tratan de guiarse. Ok, ahí está la siguiente y la siguiente. Y bueno, sabiendo hacerlo con un poco de paciencia se puede concordar con el otro lado, ¿ok? Si se trata de mantener los dos milímetros de los cuales hablamos desde el principio. Ok, ahí imagino que se está viendo la forma en cómo lo trazamos. Y aquí al final dividimos esta última en dos. Bien, como se pueden dar cuenta, evidentemente ya quedan todos los listones de madera. Si pueden apreciarlo, allí se ve claramente, creo, sí. Todos los laterales, ¿ok? Bien. Esta es la parte más sencilla. Bueno, luego viene este detalle que tiene, que son estas bandas que abrazan esos listones para que no se abran en los barriles originales. Estas bandas las hacemos con cartulina, ¿ok? Las pueden hacer con una lámina de plástico, pero es mucho más difícil de manejar. Así que la cartulina es el material más, de verdad, esencial en este caso y el más indicado para esto. Esas bandas las vamos a hacer con cartulina de 0.1 milímetro, ¿ok? Perdón, de medio milímetro. Esta cartulina la pueden conseguir en cualquier tienda de artículos escolares o de arte, ¿ok? Bastante maleable. Y bien, se van a cortar listones, pequeños listones de un milímetro. Si quieren medirlo, si quieren lo pueden hacer a pulso o a ojo, ¿ok? Un milímetro. Se traza con la regla, ¿ok? Con el lápiz se sostiene con la regla y bueno, luego van a hacer el corte. Lo más precisamente posible, mucho cuidado al manipular el exacto. Es una herramienta bastante peligrosa, si no se sabe utilizar. Y la consecuencia va a ser obtener un listón de este material de cartulina bastante endeble, ¿ok? Ese listón yo les recomiendo que primero le den una leve curvatura, ¿ok? ¿Para qué? Para que él se deje manejar lo más fácilmente posible sobre el pequeño cilindro, ¿ok? Fíjense la curvatura, con los mismos dedos, muy suavemente, muy suavemente, de manera de no fracturar el cartón tampoco, pero tampoco arrancarlo, rasgarlo, ni nada, solamente crear la curvatura que estamos hablando. Luego con su pegamento de preferencia, de preferencia, yo utilizo cuatro tipos de pegamento. Uno es el pegamento PBA que todos conocemos, ¿ok? El pegamento PBA es la más llamada pega blanca, ¿ok? Esto puede servir simplemente para las personas que tienen un poco menos experiencia, para darle solo la adherencia, ¿no? El PBA, ustedes lo conocen, el pegamento blanco, ¿ok? Solo un poco de adherencia, ¿para qué? Solo para guiar en el barril, pueden colocar una pequeña punta, ¿ok? Empezando de la siguiente manera, ponen un punto en el sitio, dejan que seque, y ese punto va a servir para guiar los siguientes. La disposición a la cual vayan a colocar las bandas de cartón es a su criterio. Yo por el diseño que determiné, que obtuve fue, que quise hacer fue, a un milímetro del borde, puse en el siguiente milímetro la primera banda, luego dejé otro milímetro de separación y puse la siguiente banda, ¿ok? Como se pueden dar cuenta en este punto. Hay unos que están a bandas equidistantes, hay unos que tienen una sola banda, una acá y otra acá, hay otros que tienen una acá, otra casi en el medio, otra tres cuartos y otra finalizando, es cuestión de criterio, ¿bien? Esto es más o menos una forma de hacerlo. El otro pegamento que uso mucho es el Super Bonder de la Loctite, que para mí es uno de los mejores, ¿ok? El otro que también uso con mucha frecuencia es la Pega Loca 3, me parece también un buen producto, a pesar de que tarda un poco más que el Loctite, y el UHU, que es un pegamento universal, que es alemán, evidentemente uno de los mejores que hay en el mercado. En este caso, bueno, por la rapidez y la fluidez de lo que vamos hacer, vamos a tratar de usar el Super Bonder, vamos a darle uso entonces a la Pega Loca, el problema con estos pegamentos es que siempre hay que mantenerlos ultra super bien cerrados, porque siempre son problemáticos con el oxígeno. Cualquier pequeña entrada de oxígeno siempre los va a secar. O sea, bueno, la mejor de las recomendaciones es mantenerlos siempre lo mejor sellado posible. Está sumamente cerrado. Me disculpan un poco lo fónico, pero he estado algo tocado de la salud en estos días y bueno, esa es la consecuencia. Ok. Entonces, se colocó una pequeña gota del pegamento del pegamento. Esperemos que salga. Bueno, vamos a ver. 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 Ok. Colocamos la pequeña gota en este punto Colocamos el cartón, la banda La sujetamos unos segundos Procura de que no se les pegue del dedo Esto es un trabajo definitivamente de paciencia Quien no lo tiene no debería hacerlo Porque yo creo que no sería recomendable para los impacientes Bien, se le coloca otro pequeño punto Otro, otro En toda la circunferencia donde va a ir la herida Hasta precisamente acordar con el sitio final Y se termina de colocar con algo de precisión y criterio Hasta donde va a ir Se presiona unos segundos hasta donde esté el último empalme Y con el mismo cútero exacto se hace el corte donde se empalma Si les llega a pasar esto que vieron que sucedió aquí Que se rasgó un poco el cartón Simplemente se coloca una gota de pegamento Se bajan las dos puntas Y se presiona solo con las uñas unos segundos Debería volver a quedar en su sitio Exacto Este es el resultado Bueno Cuestión de tiempo también para poder hacerlo bien Bien hecho Es muy rápido Eso es lo que va Muchas veces uno al hacer los videos siempre tiende a tener un poco de forma Ok, allí se quedó en el sitio Evidentemente se colocará el segundo El tercero y el cuarto Y allí esa es toda la realización Básicamente De los barriles De los cuales les estoy hablando ¿Qué quedaría ese punto? Bueno, la elección del color La elección del color solamente queda ya a criterio Fíjense Tal cual El criterio ya queda a elección de cada uno de ustedes Los colores rojizos, marrones, ocres También dependiendo del lugar De lo que quieran ambientar Y bueno Extras de accesorios Como de repente poner una pequeña tapa en este punto Simplemente lo que tenía que hacer Es cortar un pequeño cilindro de plástico Estirado Una bandeja O de algún sprub Que ya no estén usando De algún kit Y De alguna pieza plástica Que no quieran usar Y le quieran dar ese mejor uso Bueno Y los colores Bueno, ya quedan a elección de ustedes Bien Aquí el resultado Ya ustedes lo conocen Y Como les dije Bueno Les voy a dejar este pequeño plano Este punto Para que tengan más o menos La referencia Espero los comentarios Espero les haya gustado Y Bueno Nos vemos en Algún otro próximo Tutorial Sabríamos agradecer de verdad Los comentarios Que son importantes Y los me gusta por supuesto Muchas gracias Y hasta luego Cualquier pregunta Estaríamos atentos Chao Gracias